TIGREVICIÓN TIGREVICIÓN A MI, EL CLÁSICO CON CHACARITA SE VIVE DISTINTO Para MI, un clásico es jugar con chacarita ¿Me entiendes? Con platencia ya está, si jugamos siempre le vamos a ordenar la fiesta pero, es así yo tuvimos les cuento cachito, perdonen que nosotros tuvimos una seda en mi casa como todos los domingos y empezamos a hablar del partido del partido este si viene el clásico viene el clásico y mi hija Julieta me dice que es clásico contra platencia jugamos para mí platencia para mí eso es reír más porque todos empezamos a reír bueno, está bien pero es así yo creo que el verdadero clásico es chacarita no sé lo que pregunté no sé que opinan la gente también de otro lado yo creo que también opino igual pero bueno no deja de ser clásico para mí también claro, sí, 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 seguro no deja de ser clásico es una rivalidad también de años qué sé yo, siempre siempre llegamos a un punto a este punto que siempre discutimos con el tema de la rivalidad de Tigre en su tiempo también fue San Miguel que bueno, hoy si, si, si no da la teoría en vez metropolitana o está bueno y bueno, siempre creo que que va a ser un tema para para mí para mí el clásico es chacarita por también por lo que representa no, no es por este tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar esta temporada esta temporada